así es amigos saludos para todos esperemos que se encuentren bien hoy aquí se encuentra ahora y el niño francisco pues por ahí están cortando un poco de hierbas hierbas le hicimos alejote también va ahí les va a explicar ella aquí vamos a cortar hasta los más tiernitos eso no no esos dos que están ahí no 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 pues eso es todavía no estos dos y el otro lo que pasa que esos vienen a hoy no hay otro canal de chico no solo uno trajo bueno así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues acá una linda tarde y acá pues estamos en una tarde muy está fresco no se va a decir que está caluroso verdad yo creo que me picaron las hormigas mira hijo de la chavos pero no tuviste la culpa pues francisco por allá va al otro lado pues ahí va a echar un anujo ya él ya dejó tíos y pues aquí hay un grande de enfrente ese mero poco a poco y ahí está bueno pues se cayó la florecita lo que pasa siempre se menea así así es que no va a botar una o que no se va a perder una o siempre se caen bueno entonces como les decía ay me picaron las hormigas verdad pero ya pasó así es bueno entonces como les decía que acá estamos cortando ejotes y bueno pues la vez pasada ustedes vieron los ejotes que cortamos se los llevamos a doña aura doña aura se llama la hermana de doña raquel sí así es la suscriptora que nos regaló el carrito verdad sí pero lamentablemente esos vídeos pues no los pudimos publicar porque se quedaron en el teléfono que se me arruinó entonces el teléfono ya no funcionó para nada ahí está verdad pero ya no enciende ni las luces dijo entonces qué bueno entonces pues ese jotito se lo llevamos a ella sí ahora esto que estamos cortando por allá al otro lado nene por el lado del pito voy a tener ya por acá y tu mamá vaya aquí para allá también entonces camino que va eso es lo que tiene ese palo de laburel mira que ese palo laburel jala hormiga pero hormiga que pica de esa colorada por ahí mira chico enfrente deba tu mamá en medio ahí van ahí hay ejotes ahí metete y ahí te metes por la lado de la malla también del lado ahí de la malla por la orilla también venite porque yo guardé así pues no se va a meter maguita ahí porque entonces si vas a llorar maguita así es así es así es así es bueno entonces como les decía nosotros pues gracias a dios de que tenemos nuestros cejotes tenemos cosechitas y acá pues mañana vamos a ir a hacer un mandado adelante doña de la verdad por acá voy a la mamá de juan y le vamos a llevar unos cejotes verdad nomás de que no le vamos a llevar mucho porque como ella vive vive sola va entonces pues no se dice que tiene una gran familia y ahora cuando uno sabe de que la persona pues tiene hijos hijas y todo eso y que viven en el mismo hogar es diferente verdad porque todos cocinan para para la misma casa se puede decir todo bueno así es entonces ella no el otro día pues estábamos platicando como siempre platicamos y estaba diciendo ella de que yo le comenté verdad de que iban a ver ejotes y que le iba a llevar y me dijo de que no no le fuera a llevar mucho porque ella es solita va entonces cuando no es solito pues así es mira como tiene hormiga el ejote entonces quiere jumigado va a querer jumigado y como ese no se le ha podido jumigar nada no no le hemos echado ah de verdad pues ahí se va a la hormiga ten cuidado ahí donde estas paradas ahí mira si ten cuidado ahí donde estas paradas pues si me zarandearon las hormigas si hormigas ingratas les dije dos veces vos que suerte la mía si como no te mandé a vos a cortar después que Dios pudiera ya yo lo había cortado ahí doblarle para acá la punta como dobló a milpa si como dobló a milpa meterle el dedo así en medio la caña si un poco solo la yemita al dedo no hablando del pejuco solo la caña hay que jumigarlo mañana vamos a jumigar entonces en que sea la mera tarde pero vamos a jumigar ten cuidado la vez pasada que cortamos en el pie creo que hay un nido de hormiga atrás mira porque se mira que tiene la vez pasada que cortamos no habían hormigas y esa abeja abeja negra que anda ahí ve esa abeja negra si la le bota la flor lo pone desnutrido abeja negra es de joloncán pero esa abeja le pone desnutrido a la hierba y ya no deja que crezca el frijol si es cierto mira ajá ya está en camagüe ajá y todavía tienen unas hay unas matitas de este lado ahí hay uno donde está parado mira ahorita lo vas a cortar mira hasta la malla se hizo este si a estos si ay como hay hormigas mira esos tienen hormigas te decía si hay que poner una jumigada entonces muchas hormigas tienen porque si se le echa ese marcha no lo agullenta no digo bastante de estos a esos ahí ahí se quedan están muy bebés aquí hay unos ven en la esquina si ahorita vamos para acá se van a cortar aquí porque se pasaron para el otro ola mmm yo no lo voy a comer yo se lo voy a comer la vaca la vaca la vaca pues si se está picando hormiga del pie vaya salganse de ahí porque hay hormiga mejor que hormiguero hay saliste ahí francisco saliste mi hijo porque hay mucha hormiga mucha hormiga no sacaron las entonces por ahí está ahora miren cortando ya los últimos de este pedacito hay unas plantillitas de papaya miren esa es papaya aquí también el papayalito del papaya que está allá por el pozo miren lo que salió y miren lo que salió ya salió para una cocinada ya si para una juegada dicen unos otros dicen para una sertena hoy no salió no salió mucho como eso no se le ha acumulado nada y si que la pura voluntad de él le está dando tanto no se le ha retirado la plaga nada nada pero bien ya nos comimos la vez pasado unos buenos envueltos eso sí también y mira ya aquí ya hay otra buena sartenía ajá mira así como aquí ve ya sale para chepito mira cabal así es sale para un par de tamalitos ya si mira ajá y estás botando abajo si están bonitos ajá ya esto ya sale para un par de tamalitos cabal pues y estos ya están morados ya están negritos por dentro ya puede ajá ya se pueden hacer tamalitos y aquí los tiernitos ya vamos a llevar a tu mamá un poco si porque como ella también nos ha regalado bastante aguacate si nos ha regalado cositas ahí como el mazapán viene de allá si es cierto y siempre que vamos no nos vamos a cortar allá vaya si pues vaya te picaron las hormigas si me dejaron picazón fijate si esa mata la que te decía yo mira que se cayó y tiene unos grandes fotones pero esto el agua lo vino a botar ajá el aire ajá el aire y ya no pudimos levantarlo ya ya cuesta levantarlo porque está bien cargado si así es mejor dejarlo ahí porque si lo levantas la mueves toda la florecita si así es mira pues mira pues mira este dio ecotes más grande si 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 ajá ahí mira chico eso ay perdón amigos ahí pues se acordó la patria guatemala si así es estos mira ya están gordos si pues ah si ya ya están grandes ahí está el gato volviendo a francisco fregando a la nena otra vez ay dios mío está empujando a la nena y te la vas a llorar anda a ver la nena mi mira el gato ese mira mira como la ruña ay dios mío mira 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 quítalo de ahí el gato mira mira otra vez de la nena y ella le dice ya se ve jajaja jajaja y que él se pone a jugar con ella y ella no le gusta si lo que pasa es que la mayoría a veces la busca para andar con el gato si ella lo busca para jugar por este gato la sigue y ella no está jugando con él pero ahorita no tiene ganas de jugar mira chucho jajaja ahora que el chucho se le va a llenar ay mi mamá no tiene suerte jajaja bueno entonces pues aquí estamos ahí va mire 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 jajaja 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 hay una dos que tres tienen estas matas mira como juegan los animalitos con maguita mira ahí está el gato ahí con ella ve jajaja ahí está mire 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 jajaja 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 y por eso ella no le gusta y el gatillo la sigue jajaja jajaja ah pues como les decía estos dos que tres ojotes que dan cada mata ya vienen a llenar más el canasto ya vienen a hacer otro manojito de forraditos miñeco nos va a ayudar si es cierto esta bueno hacer pero en pepita fíjate si va ajá hay que conseguir pepita si mira como anda ahí el gato la acaricia mira después la ruña mira si y ella ahí está paradita y el gatillo le acaricia las las canillas jajaja 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 es una bendición verdad porque podemos comer algo sin comprarlo solo pues tenemos que tener la semillita siempre guardarla verdad no perderla porque si la perdemos pues ya no vamos a tener cosecha de jajaja imposible y bueno pues miren que chula de jajaja tejote de murado como siempre verdad quizás ustedes dirán asi es amigos pues como ven ahí esta Maguito y ahí esta agua, hoy fueron a cortar unos pepinos también, ahí los va a enseñar Francisco, miren agarralo de abajo y la haciendo solo con una mano, miren que calidad de pepinos cortamos también este pues hoy maduro lo vimos maduro por acá y dijimos hoy nos hacemos la ensalada bien amarillito y nuestros ejotitos que cortamos verdad, entonces esperamos de que nuestros videos les gusten mucho no olviden dejar sus comentarios y siempre pues que Dios me los bendiga a todos, verdad así es amigos, se me cuidan, saluditos y bendiciones pues, ahí está Francisco adiós amigos, den su like se me cuidan, adiós amigos